Bueno, estamos con Martín del Turquito Gran. Bueno Martín, contanos un poquito, ¿no? Cómo estás viviendo esta etapa en la que no hay fútbol, algo muy atípico en nuestro país. ¿Cómo pasás la cuarentena? También algo muy duro que nos toca vivir a nivel mundial. Sí, bueno, la verdad, como vos dijiste, uno que estaba acostumbrado a vivir del deporte, o del fútbol en este caso, y hace tres meses que no se puede entrenar, no se puede jugar, la verdad que cuesta, uno que venía estando así, porque nunca tuvimos un parate tan largo, ni en las vacaciones, siempre fueron menos de un mes. Pero bueno, remándola y viendo cómo salir adelante. Bueno, ¿y cómo terminó tu vínculo con Alto Serno Sapla, el tema sueldo, si hay algún tipo de contacto con la comisión directiva? No, y el tema sueldo, nos pagaron hasta el día que trabajamos, que era lo que habíamos arreglado por el tema de la pandemia, ¿no? Sabía que se iba a complicar y bueno, uno después va a ver qué pasa a futuro, porque de a poco estábamos volviendo y de repente volvió a pasar esto y bueno, todo marcha atrás de nuevo, ¿no? Cuando parecía que iba a arrancar la liga dentro de un mes, ahora no se sabe si va a comenzar el fútbol en todo el año. Bueno, da la sensación que justamente va a ser en el 2021 cuando vuelva el fútbol. En esta categoría, por ejemplo, regional, es muy complicado volver sin público. ¿Cómo haces, Turco, para subsistir, para estar en el día a día? Bueno, uno trata de remarla. Al principio, cuando pasó lo de la pandemia, mi señora se puso a hacer bizcochuelo porque ninguno de nosotros estábamos trabajando. Bueno, vendimos un par de cosas y bueno, a ella le salió un trabajo y bueno, por suerte, ella sigue trabajando hasta el día de hoy con lo que está pasando y bueno, uno se apoya en ella, ahora apoyarla a ella, como ella me apoyó a mí cuando yo trabajaba y bueno, ahora esperar, a ver si no se puede jugar al fútbol, tratar de buscar algo hasta diciembre, ¿no? ¿Hay apoyo por parte de la Comisión Directiva? Por ahí el otro día veía que estaban vendiendo rifas, un porcentaje también del bingo que organizan también va para ustedes. Sí, el bingo, como dijiste, un porcentaje era para nosotros, bueno, no se pudo sortear, ahora no se sabe la fecha y la rifa la hicimos entre los jugadores, nos juntamos en lo más grande y decidimos hacer una rifa por una ayuda para nosotros. Sabíamos que hay varios jugadores que no tienen la oportunidad de tener otro sueldo o de tener algún subsidio, bueno, creo que la rifa le vino bien para poder vender y que por lo menos llevarse algo, ¿no? ¿Estás entrenando, Turco? Bueno, ahora es difícil, ¿no? Desde casa, pero cuando estábamos por ahí en plena etapa de flexibilización, ¿tuviste la posibilidad de salir, entrenar, cumplir con la rutina? Sí, la primera vez que estuvimos en casa, la primera vez, sí, estuve, pensé que iba a ser para poco tiempo, pensé que iba a ser dos o tres semanas y como nosotros veníamos en campeonato y veníamos bien, entrené todos los días, acá en mi casa, todo, y después cuando se estiró, bueno, no se pudo entrenar más, ya no se podía salir y después los días que se estaba flexibilizando, como dijiste, salir, salí muy pocas veces y bueno, ahora ya directamente no se puede ni salir, ¿no? Así que volvemos todo para atrás, como te dije y uno no sabe si... Siempre obviamente que se quiere mantener, pero no sabe lo que puede llegar a pasar a futuro. Bueno, me comentabas, Turco, que se aprovecha también en esta etapa para poder estudiar. Uno de tus objetivos a futuro es poder ser director técnico y estás estudiando para eso. Sí, sí, eso estoy estudiando, ya comencé en enero cuando vine acá a Jujuy y lo comencé a hacer online y bueno, estaba ahora justo, me agarraste estudiando y lo único que se puede hacer ahora, creo que por lo menos adelanto un poco de lo que estoy estudiando y viene bien. Bueno, ¿y cómo ves el futuro en cuanto a lo futbolístico? Digo, porque va a pasar mucho tiempo para que vuelvan a jugar ustedes los jugadores. Sí, creo que va a ser todo comenzar de cero. Para mí, lo dije de un principio, no sabía que iba a pasar esto, pero lo dije de que el fútbol no iba a volver hasta enero y bueno, en diciembre o en enero cuando tengamos que volver íbamos a tener que hacer toda una pretemporada durísima y exigente para volver a estar en el nivel que estábamos. Sabemos que es como una lesión larga, nada más que sin la recuperación, porque sin tocar la pelota, ahora sin poder salir a correr y va a estar por lo menos dos o tres meses así, más los tres meses que tuvimos, seis meses y es durísimo para nosotros que vivimos de esto.